Estamos donde está la noticia y siguiendo el caso Yactayo, nos vamos a la morgue central de Lima. Ahí se encuentra Manuel Ygreda. Manuel, contigo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes. Desde el cementerio Parque Recuerda de Urín hasta la morgue de Lima, donde en estos momentos vemos en imágenes a la doctora Hugo Brisevich, el abogado de la familia José Yactayo, que en estos momentos está reunido con el personal del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque esta mañana, como tú ya bien has mencionado al inicio de este noticiero, se ha hecho el levantamiento del cadáver, se ha exhumado el cadáver del Campo Santo en Urín y ha sido traído hasta este centro. ¿Por qué? Porque debido a las contradicciones del detenido y el principal sospechoso de la muerte del comunicador audiovisual José Yactayo, habría entrado en contradicciones. Primero se había mencionado, se había informado de que habría probablemente fallecido de una sobredosis de drogas José Yactayo. Sin embargo, después él, en las... Ayer, el día de ayer, cuando se estaba llevando a cabo las recreaciones de este asesinato, él mencionó que lo había estrangulado. Entonces, primero le había mencionado que lo había estrangulado, perdón, que lo había cercenado solamente el cuerpo, sin embargo, él ha mencionado que también lo ha estrangulado. Al entrar en esa disyuntiva, es que la fiscalía a cargo de la doctora Fanny Uribe ha decidido exhumar el cadáver y por eso es que se ha traído aquí al Ministerio Público. Vemos en estos momentos al abogado, ahí seguramente esperando alguna diligencia, espacio para que pueda ingresar a verificar que se lleve a cabo esta diligencia de manera correcta, mientras él ha declarado más temprano, pues que lo que se quiere hacer con este tipo de exámenes es descartar cualquier tipo de sustancia dentro del cuerpo de Pepe Yactayo. Él ha mencionado que con este examen se va a determinar si es que había alguna sustancia que no pertenecía a su cuerpo dentro de este. Y esto se va a saber con el examen que se va a realizar dentro del Ministerio Público, exactamente en la morgue de Lima. Por lo pronto, estamos aquí en la expectativa. Ya el abogado ha explicado cuál va a ser el procedimiento. La fiscal del caso se ha disculpado de declarar cuando conversábamos con ella en el Campo Santo. La exhumación no ha demorado mucho. Empezó a las 9 de la mañana. Ahora todo el procedimiento ha sido un par de horas más. Hubo un toldo verde que impidió que los periodistas puedan ver detalles de esta exhumación. Pero también por respeto también a la familia, y se comprende que se ha hecho este tipo de operaciones en el Campo Santo de Lurín. Y posteriormente ha sido traído hace poco, no más, aquí a la morgue de Lima, para que se sometan estos exámenes para descartar cualquier sustancia ajena al organismo del señor Pepe Yactayo y se pueda saber fehacientemente cuál ha sido la causa de la muerte debido a las contradicciones emitidas por parte del principal sospechoso, el señor detenido. Entonces, esa es la información, Nicolás, que te vamos a alcanzar a esta hora de la tarde. El abogado se encuentra aquí con los peritos del Ministerio Público a la expectativa de realizar el examen al cuerpo del señor Pepe Yactayo aquí en el centro de Lima. Con esa información damos paso a estudios. Adelante contigo. Gracias a Manuel Igreda por ese reporte desde la morgue central de Lima.